El Banco Mundial otorgó a Nicaragua 145 millones de dólares para el desarrollo social de esa nación centroamericana. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua informó que el país firmó tres contratos de préstamos con el Banco Mundial para concretar programas sociales. Se trata de los proyectos número uno de provisión pública integrada de servicios de atención médica. El segundo de fortalecimiento de derechos de propiedad y el tercero mejoramiento del acceso rural y urbano. 60 millones de dólares van a ser ejecutados por el Ministerio de Salud en el proyecto de prestación integrada de servicios de salud pública. Que va a fortalecer la ruta de la restitución del derecho a la salud del pueblo de Nicaragua. 35 millones de dólares van para el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Procuraduría General recibirá 50 millones de dólares para actualizar el catastro y registro de propiedades y regularizar los documentos de inmuebles. Esto nos va a permitir a nosotros continuar con la masificación de los títulos, darle seguridad jurídica a aquellos pobladores que aún no gozan de su seguridad en la propiedad de su tenencia. El préstamo del Banco Mundial ya se hizo efectivo, con lo cual las autoridades del gobierno del presidente Daniel Ortega descartan cualquier tipo de nulidad en caso de que se llegara a aprobar sanciones más fuertes de parte del gobierno del presidente Donald Trump contra Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!